Hola, como solo tenemos que conseguir las cosas, vamos a ver esto, la visión icónica del Capitán América. Comandante Hill, Ima lleva mucho tiempo difundiendo mentiras sobre la resistencia. Eso tiene que acabar. Es hora de cambiar sus tóxicas mentiras por la verdad. Pero su conjunto de satélites es inmenso. Mientras esa red siga en pie, controlarán la información. Jarvis ha identificado varias estaciones de satélites que controlan sus comunicaciones. Ya veo por dónde vas. Si logramos eliminar una, su red se vendrá abajo, al menos por unas horas. Podríamos enviar mensajes a toda la resistencia. Temporalmente. Así que habrá que aprovechar cada palabra que digamos. No tenemos armas lo bastante fuertes como para destruir un satélite. ¿Qué hacemos? El satélite está conectado a la Tierra mediante un enorme ascensor espacial. Subiremos por ahí. Bueno, por eso es la noticia. Lo primero que habrá que hacer es obtener los códigos de lanzamiento para este ascensor espacial. Será arriesgado. Valdrá la pena, Gil. La resistencia sigue siendo frágil. Necesitamos una forma de organizar nuestras fuerzas. Abrir líneas de comunicación es crucial. No. No, 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 no. Entiendo que sabes dónde encontrar códigos. Jarvis ha investigado. El comandante de una base de IMA cercana los tiene. Así que vamos a visitar. Vale, vamos a por los códigos de lanzamiento. Hay un cofre con equipo cerca. Que no os intimiden. ¡Vamos, vamos! ¡Adelante, Avengers! ¡Los tenemos! ¡Pues sí, que muerdo! ¡Pues sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Es ahora o nunca, Capi! ¡Será mejor que llegues a ese ascensor antes de que corten todo el sistema! Un aliado de S.H.I.E.L.D. está en apuros cerca y necesita su ayuda. ¡Tenemos ventaja! Esto puede que duela. ¡Ayuda, por favor! ¡Tenemos compañía! Solucionado. Theo, haz tu magia. Ya estás a salvo. Acceded a los tres nodos con el sistema de seguridad bloqueado para que Jarvis pueda entrar. Ima tratará de expulsarle, así que tendréis que mantener alejadas de sus fuerzas. ¡Arriba! ¡Tengo a batir! Ima controla otro nodo. Tratan de expulsar a Jarvis. De acuerdo, Jarvis va a empezar. ¿Cómo va Jarvis? Los unos y ceros que escupe parecen prometedores, pero tenemos que seguir manteniendo el control de los nodos. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos ventaja Ima controla otro nodo Tratan de expulsar a Jarvis Voy Debéis alejar a Ima de esos nodos ¿Se te ha metido algo en el ojo? ¡Gracias! ¡Gracias! Debéis alejar a Ima de esos nodos ¡Fíjame! ¡Adentro! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Gracias! Ima controla otro nodo. Tratan de expulsar a Jarvis. Todos los cierres de seguridad del ascensor están desactivados. Vía libre, Capi. Vale, llegó el momento. Marchando un viaje en ascensor super largo. Una advertencia, señor. Este viaje va a ser un poco... movido. ¡No! ¡Agárraos bien! ¡Qué pasada! No sabemos qué clase de defensas tiene este satélite. Entramos, iniciamos el proceso de autodestrucción y salimos a toda leche. ¿Está claro? ¡Cristalino! Detecto múltiples enemigos entrando en acción. ¿Cuál es el plan? Abrirnos paso hasta la estación central y sobrecargar sus sistemas. Las puertas de la estación se abren con la consola. Y Ma tiene repuestos para todo, ¿verdad? Así es. Hay que tirarlo todo abajo o el satélite seguirá funcionando. Estamos a la espera, Capi. En cuanto elimines el satélite, enviaremos un mensaje con el máximo alcance posible. ¡Derribando! ¡Tenemos ventaja! ¡Es el bueno! Sobrecarga de energía en toda la estación. ¡Sí! ¡Toma ya! Temporatura crítica. desviando toda la energía para mantener la integridad. El sistema de comunicaciones empieza a desmoronarse. Podemos transmitir a nuestra gente de la costa este. Y pronto a todo el mundo. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Centro de comunicaciones comprometido. Destrucción inminente. Prepárate para transmitir. ¡Fuera de ahí! ¡Está a punto de explotar! ¡Recordad el movimiento! ¡A por la victoria! ¡Gracias! ¡Gracias! Le quedan 30 sentidos. ¡Ahí está! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡No me ha dejado! ¡Fuera de ahí! ¡Está a punto de explotar! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡No! 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 Bueno, pues supone que ya podemos dar la misión, ¿no?